Hola, hola, nuevamente mis amigos, soy yo con ustedes aquí en este servidor de BOM. Déjame comenzar, como que me fui con la nera. Hola, hola mis amigos. Ay, yo mismo me tengo que vaciar. Saben que yo había hecho unos espadragos hace apenas unos minutos. Pero mi hijo, se comió unos, mi hijo me dice, están muy buenos. Pero, ¿sabes qué? Yo tengo aquí estos jalapeños. Mira, están bastante grandes, como pueden ver. Y a mí me gustan mucho. Yo estaba pensando, y dije, oye, bro, ven acá, ¿por qué no rellenamos estos jalapeños? Con el cream cheese, eso, y lo metemos al horno. A ver cómo nos quedan. Ay, ay. Entonces, yo voy a hacer dos para mí. Porque yo me los quiero comer. Vamos a dar un cortecito. Bota la cámara para acá, para que ustedes vean lo que estoy haciendo. Bueno. Yo lo que voy a hacer es que con el cuchillo, vamos a cortarle a mitad. Y vamos a darle un corte, como si fuera un cortete. Y con esta pieza, vamos a quitar todo lo que es la semilla, la raíz. Porque sabe que yo le he dicho siempre que lo que pica de cualquier chile, ¿ok? De cualquier chile, es la semilla y la avena. Eso es lo que pica. Muchos gente sabe, pero entonces no tiene, sí, tiene sabor. Yo quiero que tenga sabor, yo no quiero que me pique. Tengo esta pieza, que está aquí. Yo la voy a sacar. Lo que está. Y vamos a lavar. Ok, de ahí estamos. Miren, mis amores, ustedes ven, todo está limpio, completo. Entonces, vamos a hacer lo mismo con el otro. Usted va a cortar como si fuera una pie. Y tenga mucho cuidado que no se vaya a cortar. Esa es una T. Y usted, con el tul, este, con esa piecita, usted la va a quitar. Va a remover todo lo que es la avena. Oye, Ivonne, pero... Y cuando hagas eso en la cámara, nena, que la gente va a decir que tú eres... O tú eres muy fuerte, o estás muy bruta. ¿Qué es? Bueno... Bueno, pues yo con esto mismo aquí... Oye, ya, 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 pues te voy a comprar otro. Cómprate uno bueno, usted está comprando cosas de la tinta a peso, Ivonne. Y ustedes creen que yo me voy a quitar esta parte. No. Este blupper se queda aquí. Sé que yo soy así. Yo soy bien especial. Se creen, ay, Ivonne lo rompió y lo cambió. No. Ivonne lo rompió y siguió. Esto es como dice... Y lo voto, porque imagínense, ya no sirve. Ay, señores. Bueno. Bueno, ¿qué hacemos? Ahora vamos a coger uno de los... De lo que hicimos. Quesito con el... Y lo vamos a meter aquí. Vamos a introducirlo aquí. Esto me va a caer como 3. Y qué pasa. Yo no lo voy a cerrar. No lo vamos a cerrar. Este no lo vamos a cerrar. Este lo vamos a dejar así. Porque, mira, usted lo puede... Ahí está. Ay, qué chulisina. Aquí, Ivonne. Este me lo como. Vamos a comerlo. Ajá. Entonces. Voy a hacer bien que está limpia. Lo limpiamos. Y qué hacemos con esto. Dos cosas bien sencillas. Lo podemos cubrir con bacon. Lo podemos llevar a freír. Lo podemos poner. De esta forma. En el horno. Y lo llevamos al horno. A cocinar. ¿Ok? Como ustedes quieran. Depende de usted. Yo le doy la idea. Y usted. O también. Podemos hacer lo siguiente. Este jalapeño. Este jalapeño. No está toreado. Este jalapeño. No está toreado. No se puede llevar a freír. ¿Ok? Se puede llevar a freír. Lo que tenemos que. Ponerle. Ponerle. Unos palitos. Aquí. Mediente. Tres palitos. Chiquitos. Para que aguanten. Y se llevan a freír. Y se va a freír. Pero el queso. No se puede derretir. Pero si se lo ponemos al horno. El queso. Se va a quedar dentro. De lo que es el chile. Así que vamos a llevarlo mejor. Al horno. Y regresamos. Bueno. Mis amores. Por aquí yo tengo el hornito. Y lo voy a poner aquí. En este hornito. No lo voy a poner en el horno grande. Lo dejamos ahí. Hasta que se cosa lo que es el chile. ¿Ok? Regresamos. Ok mis amores. Este es el jalapeño. Así quedó. Ya lo pusimos en el horno. Y. Yo lo voy a dar al amigo de Alex. Para que lo pruebe. A ver lo que dice. Porque ese está comiendo. El otro se está comiendo. La gelatina. Vamos a ver. Bueno. Yo ya. Ya los muchachos se comieron uno. Este es el mío. Yo hice solamente dos. Ustedes pueden ver. Le hice dos. Así quedaron los jalapeños rellenos. De salmón. Con espárrago. Y. Queso crema. Así que. Espero que este video. Le haya gustado. Compartan. Comenten. Suscribanse. Así que. Desde mi cocina. A tu cocina. Cocinando. Con y buen Dios te bendiga. Que tengas una noche bendecida. Nos vemos. Y hasta la próxima. Bye. Bueno. Aquí tengo los probadores. Los probadores. Del jalapeño. Ahí está. I don't know. You're supposed to eat this thing. Okay. Never mind. I'm just going to pick it up. Yeah. Eat it like that. Oh, very fast. ¿Es muy caliente? ¿Do you want to cool it down first? Yeah. It is so hot. We literally just put that out of the conventional. ¿Cómo about? Well, how about if you just do it down to cool down? I know. You just took it out of the oven. I know. But you want to try it. It's hot. I'm sure you do this. And he said, nah. Nah. That's really, really good. Those are chicken in this? No, that's salmon. Salmon. Oh, salmon. Yeah. Oh. This is really good, actually. It's different. So, I have the guys trying to try it. I don't have a big guy, I don't have a chamaquito. Chamaquito trying to try it. So, we're talking about it. Yeah, you know. Tell me, okay? It's not hot. Burned my finger. But, yeah, it's good. My finger is hot, though. You can't see spicy stuff. Is that spicy? It's not even spicy. No, it's not spicy. No, because I remove the seed and the in. It's not spicy. It's just only the... Their filling is really good. I like the sound. Do you like it? It's like a different touch to it. Good! He like it. He like it. They like it. It's good. That's all, amigos. Yeah, let's get this video. I'm going to go in. And they're trying to try the chili with salmon. Try it for the other. Amen. It's like, yeah, 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 yeah. It's actually really good. Do you like it? I mean, I like fish a lot, too. That's good. That's good. Tell them to subscribe to my channel. I say subscribe to Yvonne's channel. They should already be subscribed. Yeah. The new one. Don't forget to drop a like. We'll see you next time, my friends. From my kitchen to your kitchen. Yvonne's channel. Cocinando con yvonne. Dios te bendiga. Y tenga una noche bendecida. Así que los muchachos se fueron comiéndose lo que es el salmón con el jalapeño. ya listo, así que compartan que eso es riquísimo, nos vemos y hasta la próxima, bye Chau!